Una hebra de cabello Mi primera cana Noticias de mi vejez Yo sé que rapa el santo cuando me vea Lleno de juventud le dice a la mamá Ay, ve, papá tiene cana No sé si ella se lo crea Ay, adiós, se va mi juventud Y ahora ya no la vuelvo a ver Se va llena de gratitud Y me deja solo con mi vejez Se va llena de gratitud Y me deja solo con mi vejez Y ahora ya no la vuelvo a ver Y ahora ya no la vuelvo a ver Y ahora ya no la vuelvo a ver Un montón de mujeres se me llevaron Lo mejor de mi vida sentimental Y hay unas que me pagaron mal Y otras que muy bien se portaron La vida me ha golpeado Y ha sido como la madre mía Y ha sido como la madre mía De Luis Ángel, de Santo Rafael, de Diomedes y de Gran Martín Elías De Luis Ángel, de San Martín Elías De Diomedes y de San Martín Elías Y ahora ya no la vuelvo a ver 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 ¿Quién pudo amarnos más que Dios? Si fue quien nos creó, hunde a su semejanza El mismo que en la cruz murió, por nuestra salvación Uno como si nada, de igual manera sufrí yo La ausencia de tu amor, mientras tanto volabas Sin importarte mi dolor, allí tuvo tu error Entonces que reclamas Y hoy viene buscando perdón, porque un viento quebró tus alas Y hoy viene buscando perdón, porque un viento quebró tus alas Yo puedo perdonarte si es que estás arrepentida Pero volver contigo no lo puedo hacer ni en sueño Recuerda que te di la mejor parte de mi vida Buscando ser feliz, pero fallé en mi noble empeño Porque mi sentimiento lo dejaste por el suelo Como algo que no sirve, que en cualquier parte se tira Y si en algo te sirve de consuelo Le pediré a mi Dios que te bendiga Y si en algo te sirve de consuelo Le pediré a mi Dios que te bendiga Te quise con el alma, bien sabes que amarte más no pude Volarte con rumbo hacia las nubes Más alta ya no pude alcanzarte Hoy cuando de las nubes te bajas es demasiado tarde Que vaina, pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada Oslo del amor tan grande Enseñamos la palabra De aquel amor tan grande Que vaina, pues ya no queda nada Y si en algo te guste Ya no queda nada Y si en algo te露na Que vaina, pues ya no queda nada Y si en algo te crees Ya no queda nada Lo que vayas es mas Y si en algo te guste Ven espera un momento, porque yo me merezco Alguna explicación, pensé que era imposible Que este amor se acabara, pero ya se acabó Por favor vuelve ahora, que si tú no lo haces Yo pasé lo que pase, hay idea de tenerte Te diviertes al verme morir, suplicando tu amor Sabes que no soy nadie sin ti, y hoy me dices adiós Nunca, pero nunca en la vida, esperé aquel adiós Que me duele en el alma, aún te amo Sin saber que me esperas, soy capaz de juzgarle la vida Por tenerte otra vez Me inventas de un mundo, de dudas, donde eres que manda Bonita, sin misericordia, estos amores Tú con tus caprichos, tu vida Sabes que te quiero y te adoro, no me dejes solo en la vida Sabes que te quiero y te adoro, no me dejes solo en la vida No me dejes solo en la vida Uno a uno tus pasos, no seguías de encontrarte Y hoy te tengo otra vez Aquí estamos tan cerca, pero no eres la misma Te he perdido en la fe Que le guarde el destino A mi vida vacía Hoy regreso a tu cuerpo, sin saber lo que quieres Enseguida intenté darte un beso Y me has correspondido Pero mañana sé que eres capaz De tirarme al olvido Nunca, pero nunca en la vida Esperé aquel adiós Que me duele en el alma Sé que fuiste Alegría en mis tristezas Con tus promesas me diste la vida Es un punto tu adiós Me inventas de un mundo, de dudas, donde eres que manda Bonita, sin misericordia, estos amores Tú con tus caprichos, tu vida Sabes que te quiero y que te adoro No me dejes solo en la vida Sabes que te quiero y que te adoro No me dejes solo en la vida Pueden haber más bellos que tú Abro atrás con más poder que tú Pueden existir en este mundo Pero eres la reina Estás ahí con corona de cristal Y tienen todas las perlas del mar Tal vez, pero en mi corazón Tú eres la reina La reina sin tesoro Tierra, que me enseñó la manera de vivir Estás sola de la vida Lamento A ver que te doy siempre Cosas que no están Quiero que nunca olvides cuántas llores te quieren Y que deseo que algún día me cierres los ojos por mí Sola me acompañaste en tantas luchas que tuve Y hoy te he ganado en casi todas No dudes si se miras en mí Trátate mientras se pueda conmigo feliz Solo se tiene la dicha un instante nomás Pero ya no falta quien me la llame Que se atraviesa mi reina coqueta Haciendo que con esos ojos del valle Todos saben que yo no quiero fiesta Haciendo que con esos ojos del valle Todos saben que yo no quiero fiesta Pueden haber más nobles que tú Abroja con más nobles que tú Pueden existir en esta vida Pero eres la reina Tú no pides nada por tu amor Tú no quieres nada por tu amor Y aunque en tu castillo nada tengas Tú eres la reina Una reina sin tesoro Mi tierra Que me enseño la manera De vivir la verdad En tus horas de mi vida Lamento A ver que te doy siempre Cosas que no están Quiero que no vayan Tu voluntad contra la mía Señor Que donde vayas Sigue siendo mi amor Felicidad Dejo a mis amigos Estos besos buenos A los que saben cuánto dimos Besos Cuánto deberán Trátanse mientras se pueda Conmigo feliz Solo se tiene la dicha un instante nomás Todavía no falta quien me la llame Que sus labios son y de poqueta Siendo que con esos ojos del valle Todos saben que yo no quiero gritar Siendo que con esos ojos del valle Todos saben que yo no quiero gritar Que me vieron con Gustavo Gutiérrez Que me vieron con Santiago Pasal Que me vieron en San Juan Con Dios me ven Y después nos iba para regresar Todo eso le dicen a mi reina Solamente para hacerla pelear Pero yo siempre llego al novalito Porque nunca me puedo callar A mi reina A mi reina Una hebra de cabello adorna mi cuerpo Una hebra de cabello adorna mi alma Ay, ve Mi primera cana Noticias de mi vejez Yo sé que Rafa el Santo cuando me vea Lleno de juventud le dice a la mamá Ay, ve Papá tiene cana No sé Si ella se lo crea Ay, adiós Se va mi juventud Y ahora Ya no la vuelvo a ver Se va Llena de gratitud Y me deja Solo con mi vejez Se va Llena de gratitud Y me deja Solo con mi vejez Y me deja ¡Gracias! ¡Gracias! Un montón de mujeres se me llevaron Lo mejor de mi vida es sentimental Y hay unas que me pagaron mal Y otras que muy bien se portaron La vida me ha golpeado más de dos veces Pero yo he sido un hombre muy optimista ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, Virgen del Carmen Por dame tantas cosas bonitas Por ejemplo, me viste a una mujer Y ha sido como la madre mía de Luis Ángel De Santo Rafael, de Dios Medes Y de Gran Martín Elías De Luis Ángel, de Santo Rafael, de Diomedes, de Gran Matelía ¿Para qué me quieres culpar si tú eras para mí? ¿Cómo aguantar ese viento? ¿Acaso no recuerdas ya que me sentí morir sin la miel de tus besos? Pero una vez te vi partir, no lo pude evitar, me quedé en el intento Dejaste de regar el jardín y en él no quedan ya, sino pétalos muertos ¿Entonces para qué decir que no te amabas si no es cierto? ¿Entonces para qué decir que no te amabas si no es cierto? Decir que no te amabas era negar mis canciones y que Freddy Molina nunca le cantó su tierra Que la cumbia y el coro no son el sentir más noble de todos los traveros de la región sabanera Y me forjé contigo todo un mundo de ilusiones, hasta sentí llevarte como la sangre en mis venas Pero un día te marchaste de mi tierra sin decirme por qué, ni para dónde Pero un día te marchaste de mi tierra sin decirme por qué, ni para dónde Te quise con el alma, quién sabes que amarte más no pude Volarte con rumores en la nube, más alta ya no pude alcanzarte Hoy cuando de la nube te bajaste demasiado tarde Qué vaina, pues ya no queda nada de aquel amor tan grande Hoy ya no queda nada de aquel amor tan grande ¿Quién pudo amar lo más que Dios? Si fue quien nos creó Un día su semejanza, el mismo que en la cruz murió por nuestra salvación Uno como si nada, de igual manera sufrí yo la ausencia de tu amor Mientras tanto volabas, sin importarte mi dolor Allí tuvo tu error, entonces ¿qué reclamas? Y hoy viene buscando perdón, porque un viento quebró tus alas Yo puedo perdonarte si es que estás arrepentida Pero volver contigo no lo puedo hacer ni el sueño Recuerda que te di la mejor parte de mi vida Buscando ser feliz pero fallé en mi noble empeño Porque mi sentimiento lo dejaste por el suelo Como algo que no sirve que en cualquier parte se tira Y si en algo te sirve de consuelo Te pediré a mi Dios que te bendiga Te quise con el alma, quién sabes que amarte más no pude Volante con rumbo hacia las nubes, más alta ya no pude alcanzarte Hoy cuando de las nubes te bajas es demasiado tarde Qué vaina, pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada Pues ya no queda nada Ven espera un momento, porque yo me merezco, alguna explicación, pensé que era imposible que este amor se acabara, pero ya se acabó. Por favor vuelve ahora, que si tú no lo haces, yo pase lo que pase, hay idea de tenerte, me diviertes al verme morir, suplicando tu amor, sabes que no soy nadie sin ti, y hoy me dices adiós. Canta, bonita, sin misericordia, estos amores, no con tus caprichos dominan. Sabes que te quiero y te adoro, no me dejes solo en la vida. Sabes que te quiero y que te adoro, no me dejes solo en la vida. Uno a uno tus pasos, conseguías encontrarte. Y hoy te tengo otra vez, aquí estamos tan cerca, pero no eres la misma, te he perdido la fe. Que le guarde el destino, a mi vida vacía, hoy regreso a tu cuerpo, sin saber lo que quieres. Enseguida intenté darte un beso y me has correspondido, pero mañana sé que eres capaz de tirarme al olvido. Nunca, pero nunca en la vida, esperé aquel adiós, que me duele en el alma, sé que fuiste alegre en mis tristezas, Con tus promesas me diste en la vida, es un punto tu adiós. Me inventaste un mundo de dudas, donde eres que manda bonita. Sin misericordia, estos amores, no con tus caprichos dominan. Sabes que te quiero y que te adoro, no me dejes solo en la vida. Sabes que te quiero y que te adoro, no me dejes solo en la vida. Sabes que te adoro, no me dejes solo en la vida. Sabes que te adoro, no me dejes solo en la vida. Sabes que te adoro, no me dejes solo en la vida. Sabes que te adoro, no me dejes solo en la vida. Sabes que te adoro, no me dejes solo en la vida. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.